Quédate por mí Mírame morir Quédate hasta que me sepulten Cuando en el taúd tú me lleves Si te hagas me iré Solo por ti estaré Y si me caigo nadie me salve ¿Por qué de mí no estás? Yo no soy jodida Somos dos aves que comparten plumas Y yo debo admitirte que contigo todo es mejor En lo posible puede que termine Y yo quiero él siempre Siempre Y no sé por qué quiero llorar Nunca creo que puedo amarte más Y puede que pronto sea el final Hasta que pueda te voy a amar Siempre te voy a amar Hasta déjame mirar Siempre te voy a amar Quisiera decir Lo que veo en ti No creerías ir Te lo digo Guardarías cuando estás cumplido Pero dices que no Pero dices que no No ves lo que yo Oh, tu mente está contaminada Pido por favor No te voy a amar Y no sé por qué quiero llorar No creo que puedo amarte más Si puede que pronto sea el final No quiero olvidar No quiero olvidar ¡Suscríbete al canal! Gracias.